Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en el podcast Estademas nuevamente en cuarentena, estamos en aislamiento ahora por el estado de emergencia de Perú, pero eso nos impidió para grabar un nuevo episodio y qué no mejor, este, inaugurar este como este podcast edición cuarentena con el gran comediante, actor, profesor de talleres de comedia y es un referente en la comedia peruana ahorita, este, Juan Mancilla, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Hola, te escucho bien, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo están? Jorge, muchas gracias por la invitación aquí en cuarentena, pero disfrutando una conversación amena, así que démosle. Qué paja, este, ¿cómo te va tratando la cuarentena? ¿Cómo te está yendo en este aislamiento? ¿Estás acostumbrado a estar solo en tu casa? Bueno, solo en mi casa es algo que yo disfruto, este, después de haber pasado muchos años viviendo con demasiada gente en mi casa, disfruto mucho mi espacio personal, disfruto mucho mi espacio personal, pero ahora estoy con la mitad de mis hermanos, se hemos repartido entre casas, nos hemos repartido, así que estoy con ellos y, sí, un poco me incomoda un poco no salir, ¿no? Soy una persona que normalmente trabaja afuera por ensayos, por reuniones que tengo, pero por el otro lado, mucho de la comedia se escribe, entonces, este, y soy de leer mucho, entonces, también el aislamiento no me mata, porque también, digamos que, por el mismo hecho de ser comedante, uno tiene un trabajo introspectivo, entonces, estoy ahorita lidiando conmigo mismo. Pero, este, ¿has descubierto algún nuevo, no sé, talento, algún nuevo, algo de que no sabías que podrías hacer, gracias a la cuarentena? Por ejemplo, yo he aprendido a hacer brownies, o sea, o profesionar mis galletas, no sé, porque, algo así, ¿has descubierto algo en tu cuarentena? Brownies. Bueno, he comenzado un reto de escritura personal, hace muchos, hace un par de años ya comencé a meterme más de fondo a obligar un poco sobre literatura, porque me parecía que tenía una relación con la comedia, y me interesaron los cuentos, por la brevedad, por la intensidad que tienen, como son relatos cortos, son muy intensos. Entonces, he comenzado un reto de escritura ahí en mi Facebook, donde la gente me da palabras, me da cosas, y yo voy como creando cuentos, y voy, voy escribiendo ya quince cuentos. Ah, man, ya. Uno al día, entonces. Pero cuentos, ¿cuál es el género de los cuentos? ¿Comedia también? No, no es género. No, no tengo ningún género. A veces son comedia, a veces son thriller, a veces son terror, a veces son cortos, largos, serranos, fantásticos, de todo. ¿Quieres hacerlo así en sketches, en cortos? No, no, no. ¿Solamente así para publicarlos algún día en algo, en nada? ¿Solamente así por ProHobby? No, como le digo a la gente, me ayudan más a mí a escribirlos que a yo leerlos. Ok. Es simplemente un acto totalmente de disfrute. Igual que tú haces Browning, yo no te lo cuento, no hay nada de otro mundo. Claro. Solo lo disfruto. Ah, maña, qué paja. Ahora que me dices que estás escribiendo, y sé que ya, bueno, haces talleres de comedia y escribes bastante, y has estado ya en una película, si no me equivoco, ¿verdad? Que se estrena en junio, o en julio, creo. ¿Sigue la fecha? Bueno, no sé. ¿Sigue la fecha de estreno todavía no? No, no sé. Creo que ahorita no se puede afirmar nada ya la gente, porque la gente no va a salir de cuarentena, no va a salir de cuarentena y decir, pucha, quiero ir al cine, quiero estar rodeada de extraños, y ahorita lo que quiero es estar al lado de muchos extraños. Claro. A ver, ahorita las producciones han parado, entonces, aún no se sabe, pero la fecha de estreno era en junio, sí, esta película que se llama Encintados, que es una coproducción peruano-argentina, que la pudimos grabar en diciembre en tres locaciones, en Cusco, Lima y Buenos Aires, así que ya está editada, es una comedia romántica, donde la protagonizan Magdiel Lugas, Jimena Palomino y Benjamín Amadeo, que es una comedia muy interesante porque habla un poco sobre el nuevo tipo de familia, así que me parece que va a ser interesante en Perú. Ya, una consulta, ¿y tú has pensado en escribir un guión para una película o una serie? Todavía, 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 vamos poco a poco, vamos poco a poco. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Es que, o sea, he estado viendo, o sea, he estado viendo de que, o sea, escribes bastante, obviamente, o sea, y eres comediante y tienes esa felicidad fácil de escribir historias, así que estás escribiendo cuentos. Hermano, ¿por qué me quieres hacer trabajar? ¿Por qué me quieres hacer trabajar más? Obvio, obvio, que quieres una película, todo comediante quiere hacer una película, queremos hacer mil cosas. Me parece que la chamba guionista es más difícil de lo que la gente piensa. O sea, yo no me podría llamar guionista, a pesar que tengo cuatro especiales de estándar, es otra cosa articular una historia, ¿no? Ahora, por ejemplo, algo que me pregunte también, sí, estoy leyendo un poco sobre guión, también me interesa, estoy viendo películas, pero la chamba de guionista es dura, es dura, es dura, es dura, me parece un oficio que se cultiva con años. Así que sí, claro, siempre he conversado sobre hacer películas con los comediantes con los que trabajo, pero hemos empezado con pequeños sketches, ¿no? Hemos ido como visualizando cómo ordenar una historia, pero falta todavía, falta. Primero lo que quiero es salir, ¿no? Primero lo que quiero es salir, lo que quiero es salir, ir al parque. O sea, he visto en varias entrevistas que te han hecho de que siempre cuentas de cómo inició tu carrera como comediante y siempre empieza la historia con que fue con Ricardo. Pero cómo inició tu pasión antes de conocer a Ricardo, porque no, me he visto, me faltó buscar un poco más, pero no he visto en entrevistas que has contado cómo es que nació tu pasión en la comedia para que digas, y en tu búsqueda, conocer a Ricardo. Pero antes de eso, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste ahí a ese momento? Bueno, en verdad no existía una pasión por la comedia. Lo que existía era humor, que son dos cosas distintas. O sea, yo cultivé el humor por mi familia. Siempre, esto sí lo he dicho antes, que tengo una familia que a mí me parece muy graciosa, que con su herramienta para lidiar con la vida era el humor, ¿no? Tanto mis tíos como mis amigos de mi barrio. Tengo gente de mi barrio, yo soy de La Paz, de San Miguel, y ahí en una esquina nos parábamos como 25 chibolos de entre 15 a 20 años, y todo lo que hacíamos era conversar durante horas, de horas, de horas, de horas, de horas. Ahí hay estrellas de la comedia que no han llegado a otro lado porque, bueno, las oportunidades son distintas, pero me causa Luis y Cebolla, Pulmón, eran muy, muy divertidos. Cebolla, Pulmón, ¿por qué Cebolla, Pulmón? Bueno, Pulmón le decían así porque ya teníamos 16, 17, pero él seguía hablando, yo, sí, tenía la verdad muy pituda. Entonces le decíamos Pulmón. Y eran muy divertidos. Entonces yo cultivé el humor como una herramienta para socializar, ¿no? Porque una, que en el colegio yo era chiquitito, era más flaco que ahora, entonces se me acercaban los matones, ¿no?, de Lonza, y lo que me defendía era el humor. La gente decía, bueno, te metas con Jó, nadie le quiere pegar al gracioso del salón. Y eso fue como, y aparte para hablar con las chicas también era algo que me ayudaba, ¿no? No era muy agraciado, no soy muy agraciado. Entonces, la chica cuando, no sé, cuando una mujer se ríe se olvida que uno es feo. Entonces era más fácil y todo. Entonces yo cultivé el humor, pero era una herramienta social. Hay gente que va al gimnasio y se pone más grande, hay gente que se vuelve más inteligente, hay gente que compra cosas, se viste bien, etc. Cada uno elige su forma de socializar. Entonces recién cuando entro a la universidad, recién cuando conozco a un amigo en común con Ricardo, que era Giancarlo Mena, mi patasa de la universidad, y me invita a ver a Ricardo, ahí recién conozco que hay una movida de comedia y que hay una técnica, etc., etc. Y fue de golpe, o sea, fue un amor, no hubo pasión antes, fue amor a primera vista. No es que me gustaba esta flaca de hace años, sino que la vi y... Enganchado. Pero antes de conocer ese mundo de la comedia, tú veías que la mayoría que dice Ada Ramones, Cómicos Ambulantes, esos más lobos. No, no. ¿No veías a Ada Ramones? No existía para ti ningún referente de la comedia. Nada, 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 nada. ¿Ala, qué es lo caso? Veía a reír, veía a reír, me gustaba reír, me gustaba mucho Quique Suero, me parecía un tipo muy divertido, hasta ahora me parece un tipo muy divertido. Sí, Quique me parecía el mejor de a reír, o sea, el Chato Barrasa a mí me gusta, pero no era mucho mi estilo. Ajá, claro. Quique tenía algo que, en la fisicalidad, no llegaba a ser un pendejo, no era el pendejo como el Chato Barrasa, que es como el entrador, sino Quique era pendejo, pero lo sentía más inteligente, más ocurrente, me gustaba lo que hacía. Y yo lo veía con mis hermanos, nos sentábamos todos mis hermanos y nos poníamos a ver, a reír, nos cagábamos de risa entre todos. Claro. Y nos repetíamos los chistes, algo que hasta ahora hacemos, nos repetimos los chistes que nos acordamos de hace años. Entonces tenía ese como referente, y esto también lo cuento en el show. Tengo un show que se llama Cuando se van a quitarse a ser niño, donde cuento toda esta abogada de la vocación para ser comedante. Y en la última parte ahí comienzo a dar como una especie de eventos que me llevaron a estar donde estoy ahorita, ¿no? Y uno de esos fue que cuando estaba con toda esta vaina del estrés en la universidad y todo el tema que me impulsó a buscar un lugar para distraerme, me vi a Chris Rock. Vi a Chris Rock, vi Kill the Messenger, lo vi, me pareció brutal lo que hacía, porque no entendía muy bien qué hacía. Dije, él no está contando chistes, pero está haciendo reír a la gente, habla sobre su vida, pero también habla sobre su país y sobre el racismo que existe en su país. Me explotó la cabeza, me pareció genial el tipo. Pero quedó ahí. Y después ya me enteré que eso se llamaba stand-up, que había una técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Que había un grupo, sí. Pero no, no, no sé cómo ahora los chivolos. Ahora, esa es la gran diferencia entre los comediantes que nacen ahora con lo de mi época. Que ahora los chivolos salen con nociones de qué es stand-up, ¿no? Ven Netflix, tienen referentes en la cabeza. En cambio yo no, yo entré virgen. Entré virgen, con la mente virgen sobre el stand-up. O sea, tú sí eres consciente, es una pregunta media rara, no sé, pero ¿eres consciente de que eres un referente ahorita de la gente nueva que está entrando a la comedia? Porque muchos te toman a ti y a Ricardo como referencia. ¿Tú sientes de que eres ya un referente en la comedia? En el stand-up, pero bueno, no en la comicidad en general, sino en el stand-up ahorita peruano. Bueno, porque veo talleres de comedia y los que siempre resaltan es el tuyo. El tuyo, el de Ricardo, pero creo que acá no sé mucho ya de talleres, pero siempre es el de... Todos siempre nombran a Juan Mancilla. En realidad no son tan seguidos, alucina. Pero está bueno que tengas ese impacto, porque significa que a pesar que no son tan seguidos, son memorables. Que eso me parece interesante. Porque en verdad dicto dos al año, a veces dicto uno. Hay otros talleres que están todo el año, ¿no? Seis veces al año, siete veces al año. Salen comediantes en serie como si fueran... Como si estuvieran produciendo, pero... Como si estuvieran produciendo Minions. O sea, yo me refería a eso porque siempre los comediantes o la gente que está empezando les pregunto dónde fue su taller y siempre nombran a ti. Y más que todos los comediantes ya más conocidos. Este... A todos los que están acá en STAEMAS, les he preguntado cómo iniciaste. Y todos dicen, Juan Mancilla y Ricardo. Juan Mancilla y Ricardo. Entonces, siento que ustedes han formado un referente. Eso es paja. O sea, por eso yo estoy muy emocionado de que estés acá, invitado y vas contigo. Porque, de verdad, sí, es bien chévere. Y, de nuevo, suelta a Dubs. ¿Tú perdiste por Ricardo o llevaste un taller aparte? Ricardo... Ricardo... Esto es muy interesante porque Ricardo... Ricardo es un tipo que siempre ha sido un visionario. Siempre ha sido visionario y siempre ha ido por lo que quiere. Muy determinado. Entonces, Ricardo lleva su taller de stand-up y comienza a hacer stand-up. Y comienza a trabajar en un grupo que se llama Lima Comey. Ricardo ponía el sonido ahí. Y aprovechó un momento para... Le daban 10 minutos para hacer una rutina. Entonces, ahí comenzó a trabajar y a ver cómo era también el mundo de la producción del show stand-up. Entonces, animó a Ricardo. Sintió que había adquirido muy bien la técnica y quería pasarlo. Así que, dictó un taller. Este taller que dictó, esta muestra que hizo, fue la que yo vi. Yo vi la primera muestra del taller de Ricardo. Entonces, me gustó mucho el producto. Me gustó mucho. Me maté de risa en el show. Hasta ahora soy muy amigo de uno de los chicos que vi. Que se llama Diego Zúñiga. Entonces, yo lo vi. Y ahí nomás Ricardo anunció que iba a dictar otra vez el taller. Entonces, yo me metí al taller. Y ahí estuve en el taller, en un taller de dos meses. Y comencé a trabajar, estudié con Ricardo. Y de ahí ya viene un campeonato stand-up al que postulo, ingreso. Gano el campeonato. Y Ricardo me propone armar un grupo de stand-up que se vuelve Fraternidad X. Entonces, una forma de solventar los gastos de producción fue volver a dictar un taller. Entonces, Ricardo me llama para asistirle en el taller. Y después ya comenzamos a dictar juntos. Y en un momento, nuestras metodologías comenzaron a cambiar. No a contradecirse, pero a tener distintos enfoques. Entonces, conversamos y vimos que lo mejor era que nos separemos para que cada uno dicte la línea que le parecía interesante. Y de mi taller, entonces, de mi primer taller, ya como profesor solo, sale Jorge, sale Carolina San Silva, San Esteban. Antes del taller que editaba con Ricardo y con Clara Seminara salió Brian, también salió Norca, Max. Entonces, creo que lo interesante fue que Ricardo captó mucho la esencia del taller que llevó. Y como no paramos, porque nosotros presentábamos tres veces a la semana, durante años, en un bar que era Jaya, que tenía una columna gigante. Entonces, era muy complicado el escenario, era como el gimnasio de los comediantes. Entonces, tal cual, de verdad, porque tenías una columna acá y tenías que hacer como... Para que la gente te vea mañana. Sí, sí, tenías que... ¿Dónde es? Jaya está en Miraflores. Igual ya no vayan, porque ya no trabajan con nosotros. Ok. Pero sí, era como... Era, de verdad, un gimnasio, ¿no? Porque después, cuando nos íbamos a otro lugar, nos invitaban, donde tenían el escenario con toda la vista periférica para el público, donde no había una columna, no había una licuadora sonando, no había... Como todo cuidaba para el show, Puta, Ricardo, ya nos paseábamos, nos sentíamos como si... Como pícoro cuando se quita las pesas de la ropa. Claro, claro. Tal cual, ¿no? Como que ahora te quito. Estamos en forma. Este era el Miyagi, el bar era el Miyagi, ¿no? Que hicieron el entrenamiento. Entonces, claro, entonces dictábamos el taller con la experiencia que teníamos, más los conocimientos que íbamos adquiriendo. También yo me puse a leer mucho. Entonces, creo que el taller se reforzó por ahí. Sí. Creo que se fue como el triángulo. Tobi, ¿en qué taller estuvo? ¿Contigo? ¿O Tobi también fue tu taller? No, no, no. Tobi es empírico. Ah, Tobi... ¿Tobi no ha dado un taller? Sí, Tobi... No, no, no. Tobi es más como el caso que tú dices, que él veía comedia. Veía a Josh Carlin, veía... veía comedia... Los cómicos ambulantes también, que es un gran referente de Tobi. Junto con Josh Carlin, es un gran referente que tiene Tobi. Y lo conozco en el campeonato de stand-up, y Ricardo lo invita a ser parte de Fraternidad X. Ah, de frente. Y comenzó a trabajar Ricardo. Este, sin taller. Ah, mancha. Sin taller. Sí, por eso es una prueba de que, en verdad, los talleres son una gran ayuda para avanzar. Por eso los dicto, porque sí creo que pueden darse una gran base. Pero al final, la comedia existe de hace años, antes de que existían los talleres. Claro. Pero antes, ¿cómo se formaban los comediantes, entonces? O sea, por ejemplo, los que, este, los ricos, este, Risas de América, Risas y Salsa, o sea, ¿cómo ellos se formaban en el teatro? Y hacían como... No, ellos se forman por tradición. Ah, ya, pero... Se forman, se forman, los comediantes hace años, por formación, por tradición. Salgo a la calle, veo un comedante, me le pego, y el comedante comienza, comienza a ver lo que hace, aprendo, le pido a sustituirlo, y mientras que lo asisto, voy intentando yo, intentando yo. No sé si has visto un ruido de comediantes ambulantes, pero en el ruido de comediantes ambulantes está el comedante principal y está un asistente que es el que le pone la música y lo ayuda. Ya, ese parte está ahí, ese parte está ahí aprendiendo. Ah, man, yo. Ese parte está aprendiendo, viendo, y poco a poco comienza a intervenir. ¿Has visto cómo, cómo Jorge se ha ido metiendo poco a poco hasta que, mira, te has sentado tu cotón? Ya. Es la misma chamba, es la misma vaina, es la misma vaina, es la misma vaina. Primero que, primero que estoy atrás de cámaras, no estoy poniendo de la música, ahí ya tengo un micrófono para comentar la cosa, y ahora ya estoy sentado. Ya. Lo que sí, lo que sí es de codazo y ya, su programa propio. Es decir, una conversa que, cuando ves en televisión, justo que yo le hago el texto contigo, de que, con televisión, no sé si ahora sigue, pero, es la verdad de que quieren, o sea, te meten en codo para estar frente a cámaras y ganarte cámaras. ¿Eso es verdad? ¿O es un mito que dicen? No, sí, sí, yo me acuerdo la primera vez que me pasó, me pasó, pero la primera vez que me pasó, me pasó en un comercial, estaba grabando un comercial, una publicidad para una chela, y, este, y bueno, estaba haciendo el cuadro, ¿no? Y en eso siento que, que me comí eso ahí como de ladito, ¿no? volteo, y veo que había un patita, un extra, que estaba como que me empujaba, ¿no? Porque quería salir en el cuadro, y yo, yo no sabía cómo responder, porque era mi primera, mi primera vez en publicidad, ¿no? Este, entonces yo estaba quieto ahí, no sabía qué hacer, y me iban empujando, así de contadino, hasta que el director le dijo, ¡Oye! ¿Qué haces? Sal al cuadro, ¿sabés que te metes en la toma? Y ahí, se quitó, se quitó, y ahí recién, le dije, ¡Oye! Me ha pasado esta guada, le comenté como una, una amiga que estaba grabando conmigo, y me dijo, ¡Ah! Esa guada pasa siempre, la gente intenta robar cámara, tienes que, tienes que aprender a robar cámara, y cuando entré a la tele, me di cuenta que era más agresivo todavía, la gente está, todo el tiempo buscando cámara, buscando robar cámara, y yo, hermano, siempre he sido bien relajado con esas guadas, amigos, me pagan mi sueldo al final, cuando tengo que decir mi chiste, lo digo, no necesito, más cámara la que me dan, no, no, es algo de lo que aspiro. Claro, ahora me pregunto, en medida de que, bueno, he visto, o sea, todos, sabes, la gente que te sigue, es que estuviste en el WhatsApp de JB, eh, Fue el pollo, por seis meses, pero nunca fuiste el pollo. ¡Oh, sí fue el pollo, ¡Claro! ¿Qué jodas? ¿Sí? ¡Estaba jodiendo! ¡Ganas! Estaba en, estaba, estaba en, grabar, fui a grabar, ¿no? Fui a grabar, como siempre, estaba entrando el camerino, y vi en la puerta del camerino, el difrar del pollo. Y yo dije, ¿y qué lo hacer? La miré a la productora, le dije, ¿ovía van a hacerlo del pollo? Y me dijo, sí, sí. Una de las grandes cosas por las que estaba en el WhatsApp de JB, o sea, una de las grandes cosas que me empilaba era revivir varios momentos de, de la, de mi infancia, de que he visto un poco los, cosas, ¿no? Como, me emocioné cuando vi a Rambo, cuando vi a, a Luis, mi, cuando, quería ver a Michael Jackson, pero ya no, no estaba en el pollo. Sí, pero es muy hardcore, ese sketch, a ver si lo vemos en la oficina, es muy hardcore, es bien pendejo, que ahorita nadie, o sea, no hay forma que lo hagan ahorita, pero ya, y, y, y qué pasó con el pollo, con el pollo. El día, el día, el día de hoy, dije, le pregunté a la productora, oye, ¿van a hacer lo del pollo hoy día? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿yo puedo hacer el pollo? Ah, te pregunto, no jodas. Hay, hay muchos, hay muchos hitos en, en tu vida, ¿no? Hay muchas cosas que uno aspira a conseguir como comedantes, pero cada cuánto puede ser el pollo de JB. La hueá pasa una vez en la vida, así que agarré, agarré y dije, puto, y la productora me dijo, oye, qué chucha, me lanzo al cabo por atrás, huevado, esta hueá es mejor. Y ya, me puse el disfraz, e hicimos un sketch ahí, puta, la pasé muy bien. Pero, en verdad, si duele las cosas que, que te patean. No, no duele nada. No duele nada. Ay, qué patea, te pega, es como un thinking, ¿no? No estuve, bueno, será porque a mí no me tocaron mucho, qué sé yo, era nuevo también el programa, no sé, supongo que a alguien con más confianza se le mete su tabazo, ¿no? No sé, a mí, una pregunta, o sea, a mí me gustaba, o a veces veo los programas pasados, los de ahora no tanto, porque ya siento que siempre es lo mismo. Entonces, y tú como comediante, improvisador, este, no llevabas un punto en que un sketch ya te parecía demasiado largo y que lo alargaban, ya, demasiado que decías, ala, ya deberían de cortarlo, ya, ¿era parte de tu chamba o tú te sentías como que, puta, ya que acabe, porque creo que es muy largo, lo han hecho, no sé, más que todo eso, lo hacían muy largo? Lo que sucede es que la, la tele tiene un gran problema que es la, digamos, impera el rating, ¿no? impera el rating y el formato, es lo que impera sobre todo lo demás, sobre todo, es más sobre, en la televisión, es más importante cuánto dura el bloque y dónde va la publicidad, más que el producto artístico, digamos, eso es en cualquier formato, no importa periodístico, artístico, cómico, etcétera, lo que, este, novelas, todo, es más, hay una técnica de escribir novelas siguiendo la pauta de, esta guaya tiene que durar 20 minutos, y a los 20 minutos tienes que dejar un dato para que el televidente se quede pegado para ver en qué concluye ese dato que dejaste, ¿no? Su click hanger, para que puedan ver la publicidad. Entonces, todos esos formatos, esto, entonces el sketch, la duración del sketch tiene que ver más con el tiempo en tele que el tiempo que necesita la historia. Ah, ok. Entonces, creo que ese es un poco como la vaina. Pero, ¿sí te llegó a como que estresarte un poco eso o no? ¿O fue por eso de que dejaste también la tele? Espera, no, yo dejo la tele por otra cosa, es más, es muy divertido, mucha gente, mucha gente me escribe diciendo que por eso te votaron del Whatsapp, ¿no? Es algo que siempre me lanzan como, ¿cómo te votaron del Whatsapp? En verdad, yo me voy, no renuevo contrato, eso es lo que sucede, no renuevo contrato porque ya había pasado seis meses en el Whatsapp, la pasé muy bien con Jorge, Jorge me agarró mucho cariño, me permitió conocer su trabajo y me dio muchas oportunidades, hasta me invitó a participar en su película y me llevaba muy bien con todo el equipo, pero sentía que la forma que yo tengo de hacer comedia no encajaba con su formato porque la comedia estándar es una comedia de mucha opinión y tengo mucho control sobre mi contenido, ¿me entiendes? Como, yo digo, yo digo lo que a mí me parece gracioso y los objetivos que tengan con eso, entonces ahí no me encontraba mucho, la pasé muy bien igual caracterizándome, hubo cosas muy divertidas como lo del pollo, como este... ¿Qué personas haces tú dentro del Whatsapp? O sea, una vez hicimos un sketch, me recuerdo que me vistieron de Aquaman, he hecho este, este fue muy gracioso, o sea, disfrazarme era muy divertido, también hice una de Raúl Romero que fue como un viral que pasó, que hicimos un sketch donde yo era Raúl Romero y estábamos en Yo Soy, en Yo Si Soy creo que era el sketch, y también se volvió muy viral, la cosa es que me divertía, me divertía, pero no sentía que ese era mi camino para hacer la comedia que a mí me gustaba porque no tenía control sobre lo que yo decía. Claro, pero igual te tomaba mucho tiempo a la semana, o sea, estar en el programa. No, no, grabábamos tres días a la semana, lo que sí me gustaba era que era en la madrugada, tenía que salir de mi casa a las seis de la mañana y grabar hasta la tarde, ¿no? Tres, cuatro de la tarde, por ahí. Que es normal, ¿no? Es la chamba normal. Sí, es la madrugada, creo que. Yo pensaba que me decían de una a seis de la mañana. Pero uno es comediante para dormir tarde, es una de las cosas que uno se vuelve comediante para trabajar de noche. Claro, claro. Entonces, sí, pero era más que todo que dije, pucha, no es tanto lo que a mí me gusta, prefiero el en vivo y no renové contrato y ahí nomás engancho con una temporada de teatro de Misterio ahí en la plaza, en Teatro de la Plaza y me invitan a hacer caradura en la nueva puesta de Misterio. ¿Hay material de esa obra en teatro, en video? Porque a veces en TV Perú a veces pasan obras de teatro. ¿Hay un material de esa obra de Misterio? Sí, está grabada, pero no la han subido porque como es una obra que tiene derecho a autor que le escribió Aldo Miyashiro, entonces ahí todavía hay una conversación que tiene que haber para ceder los derechos para que se suba a internet y todo eso. Pero igual el teatro grabado es un poco complicado. Pierde, pierde, ¿no? Pierde la esencia, claro, no es igual. A menos que se haya hecho todo un esquema de grabación para la obra, ¿no? Un cuadro plano y la obra de teatro sucediendo y te lása, ¿no? Sí, no, 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 no es igual que verlo, o sea, en vivo obviamente tú estás con tu cabeza que tenés por todos lados y estás así y es, y aparte la magia del teatro es muy diferente a verla, como te dicen, una cámara estática o ya, dos, tres cámaras, pero igual no es igual, o sea, no es igual. Pero tomas, si tú no recuerdo bien, no recuerdo cómo eran las tomas, pero teatro ni de teatro ni de teatro, ni de teatro, pues no recuerdo si era el plano exacto o el grado. No se quedan ni de las cámaras, pero se ve, es que se ve rápido. No, el verdadero teatro es teatro televisado. Yo vi una obra el año pasado, si no me equivoco, en Té de Perú, que se llama Mucho Río por lectura, que me equivoco mucho Río por la jornada, por nada, muy buena, la vi por Té de Perú me pareció de puta madre la obra. Sí, ahora vas a la obra, a mí me gusta mucho. Y aparte, hay técnicas, ¿verdad?, de cómo actuar en teatro y cómo actuar en televisión y cómo actuar en cine, si no me equivoco. Sí, son distintas, son distintas, pero creo que el tema tiene que ver también con la puesta audiovisual, ¿no? Creo que un buen director audiovisual puede sacar la esencia del teatro lo más que pueda para que tú la disfrutes, por ejemplo, qué bueno que la disfrutaste. Por ejemplo, el stand-up lo consigue mucho, tú te vas a un stand-up en Netflix y la pasa bomba como si estuvieras ahí con el comedante. Claro. Entonces, también tiene que ver con el lenguaje audiovisual. Sí, también es muy importante eso, de cómo también el director, como dices, el director de cámaras, el director de arte, también, porque es muy diferente que un director de arte haga una sonografía que obviamente tiene que tener ángulos para que se vea bien también en cámaras y también para el público en general, porque es muy raro. Todo lo que es diseño de arte, a veces las cosas las ponen chuecas para que en cámaras se vean derechitas, una base, toda esa cosa de arte, creo que también tiene que ver mucho que ver, como dices tú, en la hoja audiovisual que presenta el director o la obra en general. Ahora, tú has contado en tus shows, en tus personales, de que tú eres, no, casi eres ingeniero civil, porque no ya está graduarte, ¿verdad? Sí. No, no, me faltaron otros cursos. Este, pero ¿cuánto tiempo estudiaste? ¿Por qué te quedaste callado? Este, no, no, porque en una dices que estuviste 10 años en la universidad, en otro 8 años, en otro 6 años, entonces, en realidad, ¿cuánto tiempo estuviste en la universidad? Porque parecía, eras el amigo de que siempre estás sin finales, entonces, porque ¿cuántos años estuviste en la universidad? Estuve de corrido, estuve 6 años y de ahí los últimos 2 años ya los pasé un curso, otro curso, o sea, ya las últimas pataletas, ¿no? No, 5, 5 años de ahí seguido, otros 3 fueron, fueron más intermitentes, estuve 8 años, o sea, desde que ingresé hasta que me quitaron, me quité, fueron 8 años. Pero tú, este, jalabas... Un mutuo acuerdo, por si te digo, un mutuo acuerdo. Pero jalabas curto, ¿verdad? Porque de verdad estabas con chambas y necesitabas hacerse trabajar y después dejar estudiar o estás en trica. Bueno, cuando me mandaron la trica por antisísmica, mi asesor, mi asesor de... Te dan un asesor, pero para volver a matricularte, te dan como un asesor que te va a ayudar a que no jales, ¿no? Es como tu sensei. Claro. Entonces, él me imprimió mi récord de notas y me hizo un histograma, me hizo un histograma, ingeniero, pero me hizo un histograma y veías como, puta, mis notas al principio estaban arriba, porque, bueno, modéstia aparte, soy bueno para los números, por algo estudié ingeniería, ¿no? Mi viejo es ingeniero, entonces, de chivolo siempre vi números. Entonces, tenía mis notas arriba y justo en el momento, hay un momento en que la guada se va a la mierda a la curva. ¿Y qué momento fue? Entonces, la guada me dice, ¿qué pasó? Y guada, ¿qué pasó? Entonces, yo veo la fecha y coincide con mi primer taller de stand-up. Ah, man, qué ocaso. Y coincide, porque ahí, puta, me enamoré, pues, yo sentía que la ingeniería era una flaca con la que había pasado muchos años, que me prometió un buen futuro, que a mis padres les gustaba, que a mis padres disfrutaban de que andé con ella y que me veía en un futuro muy bien con ella, tal vez tener hijos con ella, ¿no? Y comprar una casa. Pero ella va a ser tóxica la relación. Pero apareció, no, ella me trataba muy bien. Muy bien, me dio trabajo. Pero apareció esta chica, esta chica, puta, que era, paraba de noche, solamente la día de noche, paraba tomando, que era muy graciosa y me divertía mucho y me relajaba. Entonces, en un momento estaba jugando con estos dos mundos, de día iba y escuchaba clases sobre cómo el cemento fragua y a qué nivel debe fraguar para que el edificio aguante un sismo. Claro. Y noche estaba contando chistes sobre PNF con esto. Es una cosa que es un chip que después me di cuenta que me ayudó mucho porque es como mi cerebro se ha construido. Tengo un cerebro que está sistematizado por mi formación como ingeniero y a la vez tiene la libertad por mi formación como comedante. Entonces, ambos lados se van apoyando. cuando termino este matrimonio con la ingeniería y mis padres se molestan porque veían que era una buena chica y empiezo con la comedia me escapé con ella me escapé salí de mi casa en moto y al final en moto nos ponemos un departamento chiquito un cuarto nomás a vernosla y pasamos hambre y todo y al final estoy muy bien con ella es el amor de mi vida. Lo que a mí me sorprende es que tú de chivolo jamás pensaste estar en televisión jamás pensaste estar en películas en el colegio en la estación te decías que paja es actuar nada La gente me compara un corlo con Cachín y la gran diferencia entre yo y Cachín es que Cachín soñaba con estar en la tele Claro pero tú no el tío apareció así de ¿en qué es lo caso? No veía tele ¿Qué veías? No veías nada Tú eres del 90 Tú creías en los 90 tú parabas en la calle entonces Claro Recién veía paraba en la calle obvio paraba en la calle en la noche ya me quedé en mi casa y veía Cartoon Network todo lo que vimos Pokémon todos los años pero no veía no vi mucho la televisión no vi nada de Televisión Nacional ¿Tú qué edad tienes? 29 Ah tienes 29 Pesá que tenés un poquito más Alucina He dicho mierda ¿Eso me está diciendo? No creo que es la barba creo que es la barba O sea estás pasando un minchibolo con la comedia entonces ¿A los 20? ¿A los 19? ¿20? Mi primer taller lo llevé a los 21 años Ah ok Mi primer taller lo llevé a los 21 años y a los a los 24 por ahí justo antes de cumplir 25 dije puta se viene a los 25 cuarto de siglo tengo que hacer lo que amo y ahí recién comenzó como la carrera profesional comedante a los 24 ¿En qué momento fue que te das cuenta de que me quedo con la comedia y punto? Me acuerdo que estaba estaba trabajando como ingeniero yo trabajaba afuera trabajaba en Piura en una estábamos haciendo una carretera y recuerdo que un día estaba sentado haciendo un informe maña pero estaba muy desganado no quería hacerlo y veía a los costados y veía a mi pata puta chambeando maña como dándole a la huevada coordinando y ve te juro que era una escena de una película estaba quieto frente a la laptop y veía como la gente se movía en mi alrededor maña puta chambeando y puta recontra empilados con la huevada y dije puta le estoy robando le estoy robando el espacio a alguien que podría estar apasionado por lo que yo estoy haciendo podría haber una persona aquí que está haciendo que podría estar feliz de estar en este lugar haciendo esta vaina puta chambeando haciendo que esta guada gire mejor y creo que lo que me corresponde a mí es también estar en el lugar en el lugar en el que debo estar si todos estamos en el lugar que debemos estar la cosa avanza ese día agarré hablé con mi jefe y le dije me quito me regresé a Lima y empecé la huevada le conté a mis padres hubo todas las broncas que hubo ¿qué te dijo tu viejo? no, olvídate viejos no entendían no entendían para nada para nada obvio vienes de una familia humilde está estudiando ingeniería en la universidad privada con 10 hermanos hay todo un esfuerzo mañana si eres el segundo había varias cosas que me pesaban para para renunciar a esa guada pero puta ya me había ya me había pasado ya me había pasado el estrés ya se me seguía cayendo el cabello y tal la huevada entonces dije puta no puedo ser no puedo ignorar todo lo que me ha pasado y no puedo ignorar a esta huevada que no hay momento más feliz en mi vida que cuando me subo al escenario en ese momento entonces dije no a la mierda vamos la vi es una sola y y comencé a hacer comedia y lo primero que hice fue escribir el show eso fue una de las primeras cosas que hice escribir mi personal este tú sacas cada año un especial ¿verdad? o ese es tu plan o tu manera de trabajar si no me equivoco eso es lo que aspiro eso es lo que aspiro recién recién comencé eso con no eres tú soy hop porque tenía un material de años que era estamos hopdidos que lo compilen estamos hopdidos en verdad tenía muchos beats muchas rutinas pequeñas y que tenía rutinas que tenía años y rutinas que tenían dos días y todas esas rutinas las junté en un especial en un popurri le llamo un popurri stand que se llama estamos hopdidos que a diferencia de cuando se ven aquí de ser niño era un show muy exteriorizado digamos o sea era más que hablar de lo que me pasó en mi vida utilizaba fragmentos de mi vida o mi forma de pensar para hablar sobre sobre la sociedad en la que me estaba desarrollando y ahí salen chistes sobre el acoso callejero sobre el matrimonio homosexual sobre la inclusión social sobre el racismo sobre el metropolitano transporte público etcétera comencé a hacer varias varias críticas digamos disfrazadas de chistes en ese show entonces lo grabé me gustó y dije pucha ya voy a grabar cuando se ven que quieran ser niño también lo voy a votar y voy a empezar de cero y los grabé los subí ahí están en internet están ahí en mi canal de youtube pero he visto que has tenido muchos accidentes audiovisuales porque creo que tu especial que ya no creo ser niño creo que se grabó mal ¿qué pasó con ese material? no no se perdió se perdió ¿cómo se perdió? se le perdieron se le perdieron las memorias no se perdieron en el taxi se olvidaron en el taxi las memorias entonces había grabado la última función de ese especial te consagran y ya ser niño y algo que pasa con los comediantes es que los comediantes no sé cómo lo velarán pero personalmente para mí cada chiste que yo escribo tiene mucho de mí son mis hijos yo siempre le digo a mis hijos son mis hijitos y como todos hijos hay hijos bonitos hay hijos feos hay hijos que le tienen más cariño a pesar que los padres quieran admitirlo es verdad hay hijos que quieren más hay hijos que quieren menos este hijo me ama plata no me entiendes como hay varias cosas varias cosas entonces mis chistes los tengo así entonces también como tienen mucho de mí mientras que uno va avanzando como persona también se va como distanciando de sus chistes porque ya no piensas de esa manera o porque ya no te sientes conectado a ese chiste yo tengo chistes favoritos por épocas por épocas este chiste es mi favorito ahorita este chiste es mi favorito ahorita si te la voy cambiando eso me demuestra que estoy cambiando como persona entonces este show yo lo amo es mi primer unipersonal mi primer hijo a la gente le encanta y toda la vaina pero yo ya sentía que yo ya era otra persona diferente del hueón que contó esos chistes ya era otra persona diferente ya tenía otra vibración de esa historia ya había contado esa historia ya tenía otras historias era un hueón diferente entonces me acuerdo que terminó la función la última función de mi especial y dije por fin esta era la última función si ya no puedo contar más esos chistes ya no son míos y me fui a mi casa toda la verdad eso fue un viernes lo grabé entonces el sábado le escribo a mis amigos que eran mis amigos lo grabaron un amigo que me apoya mucho que es Gerardo mi colega mi alumno una persona que quiero mucho más conocido más conocido como el esclavo de Lando Huevadas a Gerardo Morales a él lo quiero mucho es un gran comedante siento que va a ser un gran referente en Perú en algún momento ahorita no es un gran comedante un gran comedante lo quiero mucho y a él le escribí el sábado para que me pase su cuenta para depositarle porque no me gusta darle plata a la gente con la que trabajo y no me respondía no me respondía el domingo nada y el lunes como a las 3 de la mañana la noche la madrugada el domingo en la noche estaba durmiendo y me llego me lleno en mi celular y veo un mensaje de texto y veo un mensaje de Gerardo que me explicaba que pucha lo sentía mucho que no sabía cómo cómo explicármelo que le daba vergüenza pero se habían perdido las memorias de mi show a la mierda yo vi esa hueá respiré y dije es domingo tengo sueño dejé el celular y me quedé jacho y ya el siguiente día le escribí conversamos y le dije no pasa nada vamos a tener que grabarlo de nuevo listas las cámaras y empecé toda toda la hueá para volver a grabar la función lo jodido era que ya había dicho a la gente que era la última función había mucha gente que había ido con la emoción de que era la última función entonces volver a anunciar otra función podía verse como una estrategia de marketing felizmente la gente que me sigue y que disfruta este show particularmente es gente que de algún modo siente que me conoce y que repite el plato y que más o menos tiene una noción de qué tipo de persona soy así que en verdad todos esos problemas todas esas dudas que tenía de puta la gente acaba de decir no pasaron la gente compró las entradas para el show y es el show que está girando ahorita en YouTube y qué pasó con el tech tag con el tech tag de Lima que también creo que te dijiste de que lo que también creo que bueno para esto yo ven esa tradición de que los audiovisuales me salen mal viene de antes viene de antes con Ricardo hicimos un show que se llamaba 10x10 una misión de humor ya que era que era un show que hizo Fraternidad X y que coincidió con la despedida de Toby porque Toby se iba al club de la comedia en ese momento entonces hicimos un show que mezclaba audiovisual con standar muy paja y invertimos un montón de plata nos sacamos el ancho para grabar pequeños cortos antes de cada comedante que quedaron muy bien los cortos era muy divertido fue la primera experiencia audiovisual que teníamos y también esa grabación de las cámaras todas las las tres cámaras que teníamos se malograron que las tres las tres cámaras se malograron no hay forma se fue a la mierda todo te lo juro Ricardo Ricardo hizo lo posible para editarlo y salvar esas grabaciones y por ahí hay unos clips de ese show pero unos pequeños clips pero el show entero así como tal se fue a la mierda entonces ya vengo una tradición de saladera audiovisual siempre lo digo le digo a la gente cada vez que grabo me cago de miedo me cago de miedo porque les iba a pasar ahora pero que pasa o sea tec talk es una es una charla mundial o sea y que te llamen a ti como fue esa experiencia primero quiero saber como te llamaron quien te contactó como llegaste bueno me contactó TEDx tec talk tiene sus sucursales que son TEDx que son independientemente en cada ciudad en cada una persona puede pedir la franquicia de TED y hacer el TEDx Lima TEDx hay TEDx Ucal hay TEDx Women TEDx Tincuy hay varias TEDx acá en Perú entonces TEDx Lima lo maneja Ana Romero que es una una coach una coach de empoderamiento femenino que tiene una empresa que se llama y ella en un momento hace unos 5 años por ahí 5 años por ahí comienza a hacer stand up 6 años 7 años no más si ella comienza por ahí conmigo 7 años hace 7 años así estándar entonces ahí nos conocimos en un campeonato estándar y siempre nos hemos tenido como cerca en redes etcétera entonces ella comenzó a ver mi trabajo y publiqué una carta que se llamaba carta a un joven comedante donde le pedía por favor a la gente que no se vuelva comedante les exhortaba por favor que no se vuelva comedante y que si a pesar de que yo le estaba diciendo que no sean comedantes por tal motivos querían serlo lo que tenían que saber era tal cosa era una carta de amor a la comedia una carta que a mí me hubiera gustado recibir cuando empecé esa fue como la inspiración que yo tuve para escribirla porque siempre tengo esa conversación que yo crecí en una generación de comedantes huérfana no teníamos referentes nacionales ahora que me preguntan si tú eres referente para jóvenes comedantes no lo sé tal vez sí porque enseño a mis alumnos intento ser un referente y más que un referente un guía que los pueda los puede inspirar a transformarse pero pero nosotros pero las teorías que yo tengo las teorías el tipo de talleres que hay ahora eran impensables en mi época no existía nada de lo que se convierte entonces íbamos menos huérfanos entonces esa carta era un poco una carta a mi hub del pasado para decirle puta no te vuelvas comedantes te va a pasar esto esto que me pasó no ves nada porque todo va a servir claro si quieres hacerlo de todas maneras esto es lo que va a pasar la cosa es que la carta rebotó mucho me escribió gente de Ecuador de Argentina y y Ana me escribió para decirme oye vi la carta vi que inspiraste gente en TED busca gente que puede inspirar con pequeñas ideas así que te invito a participar en la edición de los milímetros estoy bravazo TED es una cosa que disfruto mucho no sé si lo hacen pero yo veo dos o tres charlas TED al día intento siempre estar viendo TED me parece cápsula de sabiduría entonces empecé a trabajar todo hice la charla la armé fue todo un tema que da para una conversación mucho más larga porque fue todo un rollo armar condensar todo un conocimiento valioso en 15 minutos es una cosa de verdad titánica es bien complicado es bien complicado pero que aprendí mucho de ese proceso la cuestión es que TED de Lima cambió de proveedor ese año y lamentablemente el proveedor falló eso es básicamente lo que sucedió y hay un proveedor que venía muy bien que tenía trabajo muy sólido pero bueno así es la vida igual que si a mi pata se le perdieron las memorias porque esto le puso grandes y no hay ningún backup o sea nadie te grabó con el celular fue muy malo no registró para nada eso aunque si hay fotos sí se subió se subió se subió las charlas pero no se intentó rescatar el material pero no quedó muy bien entonces al final le dieron de baja al video yo pedí que le den de baja al video y TEDx Lima lo vio como lo mejor que podemos hacer como positivo y me invitaron a participar en el TEDx 2020 así que voy a volver a dar la charla este año ah que baja y cuando va a ser eso o aún tampoco se sabe nada hermano no se sabe si va a dar papel higiénico mañana vaya ala que salado o sea bueno pero ojalá que se dé pronto ojalá que esto pase rápido esta cuarentena esta emergencia en Perú para que todo vea normalidad o empezar otra vez desde cero porque mucha gente se ha quedado en nada sí yo no sé si pase pronto no quiero que pase pronto quiero que pase en el momento que tenga que pasar porque a pesar de porque hay que tener paciencia hay que salir en el momento oportuno y ahorita volviendo a los talleres o a los nuevos comediantes qué comediante tú que has tenido como alumno ves que tiene un huevo de potencial pero le falta un poco más ser más conocido pero creo que eso de ser conocido depende de cada comediante ¿verdad? cómo uno chambea pero tienes algún nombre ahorita que digas este pata si sigue así lo va a romper un futuro bueno yo siento que ya es un poco conocido es muy conocido en la movida es que él tiene un público cosechado que tal vez no es masivo pero es un público que lo sigue y que lo quiere mucho y lo respeta por las mismas razones que yo lo quiero y lo respeto que es Max Antibáñez Max Antibáñez para mí es uno de los mejores comediantes de este país de estándar es mi favorito es mi favorito para ser sincero siempre se lo digo me parece un crack lo admiro mucho por cómo se desarrolló el humor que hace siempre me hace reír Max siempre que puedo voy a verlo me divierte mucho es muy ocurrente y aparte le tengo mucho cariño es el alumno de mi primera promoción de estándar si justo él nos contó cómo él con su jugada de agarrar compañía para traer a los amigos ajá para traer a los amigos yo no conocí yo no conocí esa historia ese fue un trato que hizo con Ricardo yo era asistente así que yo llegué simplemente a asistir a Ricardo no de las herramientas pero al final nos contó que él prácticamente entró al grupo de Facebook del club de la comedia para ver a gente que está interesada en la comedia y decía que es un taller gratis en mitad de precio y empezamos a un montón de gente a escribirle y al final con eso pudo pagar el taller que caga de risa el pato es bien bien ocurriente y aparte yo lo conozco a Max también un par de años también y eso en caga de risa y sería una persona muy pero muy genial así que espero que vaya mejor por si no le va mal pero como dices tú tiene un fanbase pero le falta todavía no sé más exposición ojalá que le vaya mucho mejor lo bueno es que ha subido ha subido un especial hace poco un compilado de mucho de su material que es como una obra de su material para esta cuarentena así que que la gente lo vea ahí lo están viendo la otra vez estaba escribiendo y escuché a Max en mi sala y dije ¿está Max en mi sala? ¿qué es ahí? y salí mis hermanos estaban viendo estaban viendo su video de Max están que se cagan de risa mis hermanos y mis hermanos son un público difícil porque ya estaban acostumbrados al humor así que imagínate si vi una entrevista que decías que hay como tres hermanos tuyos que son que no quieren que estén en primera fila porque dicen que no se vean al fondo porque ponen cara de mierda cada rato es que están muy acostumbrados aparte hay dos que son muy divertidos hermano Juan y hermano Jesús son cara de risa entonces tiene mucho criterio entonces que se rían se están cagando de risa con lo de Max así que véanlo véanlo gente está buenísimo ahora sí siempre digo que voy a poner abajo un link de los videos que siempre recomendamos esta vez sí prometo poner abajo el link del especial de Max para que lo vayan a ver y también el especial de Hop para que también lo puedan ir a ver ahora tenemos una sección acá en el programa de que te vamos a mostrar un par de fotos sacadas de tus redes sociales en general de Facebook y de Instagram y quiero que nos cuentes qué pasó en esa foto más que todo qué pasó en esa foto entonces Jorge te lo va a mandar por Whatsapp foto 1 te la acabo de mandar ¿eh? ¿cuál es? ya ya la vi bueno va a estar en post como siempre este qué pasó en esa foto ¿cuándo fue esa foto? ¿te acuerdas? ¿qué día fue exactamente? sí, sí, sí claro esta foto es de un año nuevo que pasamos juntos con Ricardo en ese tiempo yo estaba enamorado con una amiga de Ricardo y Ricardo me odiaba por eso este pero compartimos ahí este año nuevo justo nos invitaron unos amigos de ella a pasar el año nuevo con ellos y Ricardo también se sumó y lo gracioso de esta foto o sea el chiste interno de esta foto es que nos tomamos muchas fotos ese día y mi mi enamorada en ese momento mi ex este cambió su foto de perfil el siguiente día donde salíamos los dos y yo cambié mi foto de perfil y yo salía con Ricardo me gané me gané un pleito me gané un pleito pero valió la pena hermano el punch el punch siempre adelante el topo del punch que me dicen ¿no? el topo del punch el topo del punch ¿este qué año fue? ¿qué año fue dices? no te mentiría este debe ser dos mil dos mil trece no más dos mil catorce mil quince por ahí sí ¿eso fue que en Lima o estaban fuera de Lima? en Lima en Lima en Lima nos quedamos en Lima sí bueno ya siguiente foto ¡ay! qué linda foto esta foto la amo ya esta foto me la tomó ajá esta foto me la tomó mi amiga Valkyria mi amiga Valkyria Huerta nos habíamos ido a Arequipa para hacer una obra que se llamaba Los Fanchil Los Fanchil era una obra que escribió David Carrillo mi profesor de teatro mi padre de teatral que escribió sobre el amor y nos fue bien en Lima así que una amiga que era de Arequipa que está en el elenco nos invitó a ir a Arequipa a hacer la obra y nos fuimos a Arequipa a hacer la obra y era la primera vez que viajaba fuera de mi ciudad a hacer lo que amaba entonces esta foto es un día de estreno y lo curioso de esta vaina es que después de mi experiencia ahí fue que le dije a Ricardo oye hay público fuera de Lima vamos a Arequipa a hacer funciones y nos fuimos a hacer tradiciones peruichas y a partir de ahí empezó ya digamos los comediantes a girar fuera de Lima a maña ¿qué año fue perdón dijiste? este fue en el 2000 también por ahí 2015 sí no este día fue 2016 sí 2016 qué paja ya y la siguiente foto supongo que en esta foto a la mierda supongo que en esta foto estabas estabas practicando estabas ¿qué estabas? ya cuéntame se me ha hecho bolazo esta foto es del 2011 esta foto empezaba como practicante en esta carretera en este proyecto de carreteras que estaba haciendo y sí como te puedes dar cuenta acá me tomaron foto porque estaba sábado porque todo me quedaba grande con el casco las botas el casco parece que estuviera o sea parece que estuviera chiquito porque está súper arriba de tu cabeza no sé por qué está arriba sí está arriba es que sí no sé creo que no lo había ajustado bien entonces estaba como muy arriba y me estaba probando las botas que me habían dado era mi primera experiencia como practicante ingeniería así que una mezcla de emoción pero claro te sentías emocionado de poder practicar tu carrera o estabas aunque tamare sí claro no no estaba emocionadísimo obvio pero estaba emocionado era porque quería ver qué onda con mi carrera recién iba a ver de verdad de qué tratar mi carrera en el campo ¿no? sí la pasé muy bien eso sí me encanta la ingeniería me parece una asociencia no es que no me guste me parece una asociencia increíble solo que como te digo por algo me casé con ella estuve con ella pero la otra me pareció más guapa ¿esto qué? ¿esto fue en qué año? ¿2003? ¿habrá sido? 2011 ah ¿2011? a la mierda sí ah claro ¿otra vez me está diciendo que te he hecho mierda? no 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 sé por qué pienso o sea hace 8 años nomás ya ya nomás también no sé por qué a veces se me van con el 2003 con el 2003 o con el 2011 con el 2001 pero bueno ya cae de risa ahora pero tú te arrepientes un poco de no acabar la carrera o así un poquito que lo hubiera acabado o no 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 por rato me viene como pucha tal vez me serviría para hacer una maestría en otro país ¿no? más por eso por pensar en estudios superiores o por por ejemplo ahora es un requisito que la gente tenga maestrías para enseñar en las universidades porque sí me parecería interesante dictar un taller de comedia en la universidad ¿no? porque la comedia no tiene un espacio académico digamos en casi ningún sitio en el país ¿no? en pocos lugares donde se enseña un curso de escribir comedia claro por ese lado más que me tiene pero no por no por no me interesa el título personal claro no no una vez lo iba a hacer por mis papás pero al final decidí que no y por eso hice un show que se llamaba este show no tiene título yo tampoco que era que era ceremonia de graduación para para mí para mi mamá para mi papá para que estén tranquilos y me gradué y todo tuve mi toga y mi discurso de promoción y todo ahora ya claro porque aparte te faltaban tres semestres o tres ciclos tres cursos tres cursos ah tres cursos o sea un ciclo te faltaba prácticamente pero aparte eso para hacías bachiller pero si querías titularte eran otros para tu tesis era o sea no era solamente un ciclo eran un par de años más o sea dependiendo también si pero igual lo veo como si pero lo que nos faltaba eran ganas claro estaba ya es que era muy obvio ¿me entiendes? me costaba sentarme a estudiar omitirla ahí leer leer pero yo me leo cinco libros de comedia en una noche ¿me entiendes? es muy evidente mi interés o sea para qué el aprendizaje es emotivo el aprendizaje es emotivo claro para qué también gastarte emocionalmente y físicamente mentalmente o sea gastarte en general en hacer algo que no te gusta o sea te gustaría pero no meterle esa pasión como tienes con la comedia actuación o el arte en general claro sí aparte otra cosa ¿tú has llevado talleres de animación? sí llevo un taller de formación actoral con David Carrillo y de ahí he llevado diversos talleres también me formé como payaso como improvisador como dramaturgo he estudiado mucho he estudiado talleres de máscaras he estudiado payaso callejero ¿talleres de máscaras? sí ahí tengo una línea teatral de máscaras teatrales para la formación del actor olvídate he llevado armé mi como no hay una universidad de comediantes yo armé mi currícula ¿qué necesito? sí hice mi prueba maya como necesito el payaso me va a ayudar estudié talleres de payaso estudié talleres de improvisación necesito escribir cómo mejor mi escritura y siempre fui muy autodidacta cuando dices payaso ¿te fijas a clown o payaso payaso así de de circo o cosas así hay gente que los separa para mí es lo mismo para mí es lo mismo el payaso y el clown es lo mismo pero hay gente que los separa por un tema pedagógico o por un tema social no sé pero para mí cuando digo payaso me refiero al clown al payaso el que aprende el que sale a hacer reír con las herramientas del código de payaso que existen desde hace miles de años ah ok pero o sea un payaso de circo un payaso de fiencias infantiles a hacer trucos a malabar esas cosas eso no aprendiste tú hiciste el taller de no sé cómo diferenciarlo porque no sé mucho la diferencia pero me refiero a que a unos payasos como te digo de fiestas y de circo saben hacer trucos si llevé una formación de payaso teatral ah ok de payaso teatral y hace poco llevé una formación de payaso callejero un payaso que se llama Chacobachi que en él encontré en él encontré un poco más mi línea ah maña un payaso que disfruto mucho si tus hijos en qué momento aceptaron tu carrera de comediante después de cuántos años de haberte odiado por dejar de generir no no me odiaba no me odiaba esa no sería la palabra yo creo creo que que lo que sucede es una mezcla entre miedo enojo y amor es una mezcla ahí porque a los padres les asusta no es miedo amor e ignorancia eso es lo que le pasa a los papás miedo amor e ignorancia porque a los padres les da miedo que la persona que ama se dedique a algo que no conocen esa es como la frase que tengo en la cabeza entonces siento que era era su forma de responder pucha cuántos papás en Lima tienen un hijo que es comediante claro muy poco no es común entonces no saben es más es una de las carreras más inciertas que hay entonces era más preocupación mi hijo era más chill como me aconsejaba mi hija sí era más como no 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 como la persona en el show está muy presente mi mamá en conocer a alguien que es un niño pero recuerdo recuerdo que en el show estaba el día memorable donde mi vieja se me acerca un día y me da una libreta y me dice oye toma estaba por por Amazonas y compré esta libreta y la compré porque no voy a hacer que se te ocurra un chiste y te olvides para que anotes ahí tus chistes ah que paja nada más hermoso hermoso no fue no fue una gran conversación fue un gesto sencillo que me dijo estoy contigo y de ahí ya han pasado mil cosas no se pierde ningún show están ahí siempre y es más el último show no eres tú entonces Hop está inspirado un poco en ellas ah que paja bueno Hop estamos ya llegando al final de este programa el primer programa en cuarentena en realidad si es cuarentena ¿está bien decir cuarentena o son 30 días? bueno es el ambiente obligatorio pero está bueno también cuarentena la gente lo ubica es un año mejor para mí también yo también pongo cuentos en cuarentena no sé me gusta más entonces siempre en el programa al final del programa la pregunta al invitado esa persona está de más entonces ¿qué está de más en lo relacionado a lo que se dedica? en este caso como es comediante y hemos hablado bastante de tus talleres y cómo has enseñado a varios nuevos comediantes ¿qué está de más en los nuevos comediantes? en los que recién salen de tu taller y que tú ves y dices tranquilo o sea lo que estás haciendo está de más creo que está de más está de más el miedo a equivocarse está de más está sobra el miedo a equivocarse está de más está de más el miedo a que un chiste no funcione no pasa nada no pasa nada gente no pasa nada y más cuando nadie te conoce es mejor todavía el anonimato es un regalo mal envuelto el anonimato es el mejor momento para cagarla para contar chistes que no funcionan porque ya fallaste qué chucha ya pues ya está ahí no hay tanto rollo no es tan complicado creo que está de más eso como sobre preocuparse por por el por el éxito inmediato pasa nada cagarla cuando uno cuenta un chiste pasan dos cosas o aprendes o ganas ganas cuando la gente se ríe y dice ah mira chévere pero yo he aprendido mil veces más de haber lanzado un chiste que la gente no se ría ahí aprendí una buena carrera está basada en un montón de chistes malos qué buena frase sí hermano la carrera de comediantes es una carrera de resistencia no de velocidad así que eso diría está de más impacientarse por ser efectivo diviértanse cuentan chistes es un oficio increíble bueno Juan muchas gracias por estar con nosotros por ser el primero invitado en esta cuarentena la primera videollamada esperamos esperamos a la gente de que la calidad de audio y video sea aceptable con eso yo estaría feliz y agradecer bastante a Hobs por darse el tiempo de estar con nosotros y darse el tiempo también de poner su computadora la videollamada les agradecemos bastante el apoyo y esperemos de que como dice Hobs que acabe esto cuando debe de acabar y no apresurar las cosas para que todo estemos bien y podamos disfrutar otra vez ir al teatro ir a ver los shows ir al cine ir a ver todo y espero de que el TikTok ahora sí se grabe pues para que lo pueda subir y podamos verlo ojalá hermano muchas gracias por invitarme Alex gracias Jorge le he pasado muy bien y a la gente muchísimas gracias por conectarse y ya nos vemos pronto en el bar para reírnos gracias ah tus redes tus redes vamos a ponerla acá pero como te podemos seguir en arroba jomancilla en todas las redes en todas las redes ok entonces acá nosotros también gracias por seguirnos aún así con la estamos con la hemos subido un par de episodios que fueron grabados hace un par de hace ya semanas y suscríbanse al canal apoyen este proyecto que vamos a seguir hasta que bueno Jorge vive acá por si acaso o sea Jorge eso yo te iba a decir eso que por si acaso yo no estoy bien en mi casa yo viví en mi primer piso yo viví en mi segundo y en la oficina estamos acá en la oficina así que por eso este podemos grabar felizmente estamos este cerca para así con el proyecto así que suscríbanse apóyennos y apoyen a la comunicidad peruana al stand up y a todos en general gracias gente nos vemos hasta la próxima esto fue esta de Max gracias a todos por el apoyo y por estar acá presente chau chicos chau chau nos salen de casa quédense en casa carajo chau 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 chau